1387 es el número de trayectos de órbita que ISAT-2 completa cada 91 días. Este patrón de órbitas crea una densa malla sobre los polos, anclada aquí en el observatorio de la cumbre de Groenlandia. Dado que cada trayecto orbital se repetirá cada tres meses, los científicos podrán observar cambios entre las estaciones. Estas mediciones más frecuentes de las regiones polares nos darán una visión más detallada de la retirada de los glaciares, el derretimiento de las capas de hielo y el adelgazamiento del hielo marino, así como de los impactos globales de esos cambios.